Se fueron los participantes de la cuarta competencia en Santa Anita Park. Retrasa el número 4 Chris Fix y se queda en la última posición. Penúltimo lo hace Ankei Hart. Viene a buscar la punta. Mour Bedre por dentro toma la delantera. Saca dos, tres cuerpos de ventaja sobre Mongolian Ninja que se coloca en la segunda posición. Hacia el tercer lugar por la parte exterior de la pista se moviliza Still on the Box. Por dentro lo está haciendo Ankei Hart. Entre ellos se queda el número 5 Armavirri en las últimas dos posiciones. Tate de 210 y el número 4 Chris Fix. Ingresan a la recta de enfrente en Santa Anita Park en 23-2 para los primeros 400 metros. Mour Bedre está en punta. Hacia la segunda posición viene Mongolian Ninja. En el tercero por dentro lo hace Ankei Hart. Por la parte exterior de la pista se movilizan Armavirri. Hacia lo propio el ejemplar Still on the Box. Y siguen en las últimas posiciones. Pero ahora penúltimo Chris Fix dejando en el último lugar a Tate de 210-48-3. Es el parcial en la media milla. Siempre con Mour Bedre ocupando la primera posición. Ahora trata de avanzar por la parte exterior de la pista Still on the Box. Por dentro se queda en el tercero Mongolian Ninja. Desde el fondo viene con buen avance por la parte de afuera. Ahora el número 4 Chris Fix y entre ellos viene el número 5 Armavir. Ingresan a la recta final en 1-13-3 para los 6 Fairlands. Está en punta Mour Bedre con Kyle Frey. Viene por fuera a buscarlo Still on the Box. Still on the Box. Y por fuera viene Chris Fix al tordillo. Los tres deciden la cuarta de Santa Anita. Chris Fix viene con buen avance con Ramón Vázquez, el líder de la estadística. Pasó, liquidó y ganó la carrera. ¡Chris Fix! En el segundo lugar muy apareados los ejemplares Still on the Box y Mour Bedre cuarto Armavir.